Hola chicas, bienvenidas a Creactivate manualidades, es un gusto saludarlas, el día de hoy les traigo un moño que va a ser una petición de una amiguita que me pidió un moño de la serie Soy Luna, así que vamos a hacer este moño, este es un video muy improvisado porque hoy no pensaba subir tutorial, pero pues vamos a cumplir con la petición para mi amiguita, vamos a hacer este moño utilizando listón de falla o listón popotillo y listón estampado, si no tienes listón estampado amiguita puedes sustituirlo por cualquier otro listón que tengas, no es necesario que lo pongas, solamente puedes seguir el modelo si es que te gusta, ¿sale? Y bueno yo aquí tengo este listón que es listón popotillo de 4 centímetros de ancho y vamos a hacer un moño boutique, para la base de este moño voy a ocupar también listón popotillo, en este caso voy a ocupar este verde que me gustó mucho, voy a poner estos por acá y vamos a ir sobre la marcha creando el moño vamos a ir sacando medidas dependiendo del estampado que tiene mi listón para que se luzca lo que es el estampado, entonces vamos a hacer este acá voy a poner este otro acá y esta sería mi medida de la mitad del moño entonces a partir de esta voy a doblar otra vez por la mitad y voy a cortar enseguida pues ya les voy a ir dando las medidas no se me desesperen chicas voy a quitar un poco de listón de mi mesa y este listón mide largo este es de 15 más 15 más 15 30 más 15 45 más 15 60 mide 63 centímetros de largo lo que sería la base del moño ahora lo que haremos será sellar nuestro listón para que no nos quede por ahí feíto igual esto no se va a ver pero por seguridad es mejor sellar doblamos por la mitad y volvemos a marcar saben ustedes que yo marco aquí con el calor mollador un poquito a marcar el listón para que el moño me quede pues más exacto en donde va a ser la mitad y las cuatro partes que van divididas ok entonces aquí se ve la marca aquí voy a hacer primero un doblez aquí voy a hacer otro doblez voy acomodando aquí es el otro y aquí sería la otra parte vamos a acomodar para que nos quede en forma de 8 y a continuación vamos a ayudarnos de aguja e hilo para coser vamos a coser ustedes ya saben que siempre que vayan a hacer moño boutique tienen que estas dos partes donde se cruza ahí tienen que meter la aguja para que se haga lo arrugadito de el moño igual aquí esta parte de aquí aquí nos tiene que quedar junta esta con esta y tiene que pasar por acá atrás y aquí voy a darle otra cosida de vuelta porque quiero dejar un espacio un poco marcado en el medio del moño aquí tuve que poner hilo otra vez para poder seguir con el moño porque no tenía suficiente hilo pero bueno ahí está este es que este es un moño boutique ahora para que este moño nos quede mucho mejor vamos a ayudarnos de spray para el cabello o si pueden comprar por ahí un este el que es para la ropa ahorita se los enseño espérenme tantito voy a cortar miren ya lo fui a traer chicas es este de acá es almidón fórmula impecable se llama de la marca fat fat faulets algo así este de este almidón voy a ocupar para que esto me quede más más durito el bote este me costó 40 pesos chicas la verdad yo pensé que iba a ser más caro pero no déjenme voy a retirar un poquito la cámara porque no quiero que se me dañe el lente de la cámara un poquito voy a darle otro poquito porque creo que no le puse bastante y voy a dejar este moñito secar porque esto se mojo lo voy a dejar secar a un ladito y voy a limpiar mi mesita espérenme tantito aquí tengo una tira de 40 centímetros de listón de 4 centímetros de ancho en un tono azul como azul rey no sé si la cámara lo llegué a captar porque ahorita ya es un poquito de tarde y lo que vamos a hacer es que vamos a hilvanar estos 40 centímetros por la parte de abajo vamos a formar una flor básica de listón una flor muy sencillita si no cuentas con este tipo de listón puedes ocupar listón satinado o listón de organza puedes sustituir el modelo con cualquier tipo de material que tengas sale incluso puede ser tela y la doblas a la mitad y ya la vas cosiendo si no tienes el listón de soy luna bueno puedes hacer un moño con los colores alusivos a la serie los colores más representativos ay miren aquí no cosí ahí va de nuevo la burra que no le cosió pero bueno chicas son cosas que pasan a veces y a mi si me gusta mostrar en video todo todo tal cual es aunque a veces si me tardo un poquito más haciendo los videos editados me han dicho que les gusta más aunque algunas ya me han dicho que pasa porque no platico porque ya no hablo lo que pasa es que a veces no me da tiempo o grabo una parte del video miren aquí voy a unir este con este grabo una parte del video y me voy a ponerle agua a la lavadora me voy a poner el arroz regreso grabo otra parte y a veces se me olvida ya no sé ni en qué dije ni en qué voy en qué me quedé y mejor ya le pongo lo que es el audio música y ya es más fácil para mí hacerlo de esa manera ahora ya que tengo aquí mi circulito cosido queda de esta manera voy a ayudarme voy a poner silicón en una orillita y la voy a pegar encontrada una con otra que esto me quede así para que quede hacia atrás esto si lo quiero un poquito amplio chicas lo más amplio que podamos porque esto va a ir aquí en medio de nuestro moño por eso le hice doble costura al moño para que me quedara más amplio así y vamos a pegarlo un poquito de silicón y lo ponemos en medio vamos a acomodarlo para que los dobleces nos queden lo mejor esparcidos posible déjenme que enfoque esta cámara así y disculpen el manicure chicas pero me agarré con la pasta francesa y me limpie pero ya no me pude quitar muy bien ahora para que esto se vea un poquito más bonito vamos a hacer una florecita con nuestro listón este es listón igual popotillo o de falla de dos centímetros y medio de ancho vamos a sacar una este una orejita y vamos a ir checando que tal se va viendo entonces aquí voy a cortar mi orejita y de esta voy a sacar unas seis cuatro cinco y seis sale vale y vamos a sellarles para que no se nos vaya a deshilar hay que sellar muy muy bien para que a la hora que vayamos a coser o a pegar esto no se nos vaya a ser feo y se nos deshile y ahí pierda nuestro trabajo recuerden que hay que ponerle presentación a cada trabajo y hay que ponerle mucho mucho amor para que se vean súper padres nuestras cosas se nota cuando un trabajo está hecho con mucho amor y cuando le tienes paciencia y cariño a lo que haces ahora esto lo vamos a pegar si tú gustas lo puedes coser e ir hilvanando este pieza por pieza pero en este caso quiero dejar las orejitas un poquito más anchas y para que esto pase tengo que pegar y así agarro y le pongo a todas mis tiritas silicón y las pego ahora vamos a empezar a formar nuestra florecita y esto es muy fácil vamos a poner silicón uno encima del otro y vamos a ir formando nuestra florecita algo así esto les quiero pegar acá entonces voy a juntar esta parte con esta y disculpen los cortes chicas pero de repente me hablan y tengo que poner pausa esto que en el centro nos quede un poquito separadito porque en medio foco porque quiero quiero ponerle en medio una decoración de la serie aquí vamos a poner esto así vamos pegando ahora ahora chicas lo que hice fue ponerle un poquito de mesh alrededor donde se marca el moño el 8 del boutique ahí pueden ver una tirita de mesh pegada nada más y recorteo una figura del mismo listón con la cara de la protagonista creo que es imagino que es luna y le puse fieltro atrás o pellón pegué puse perlitas pegué mesh alrededor y dejé este espacio libre ahorita les voy a decir por qué si no encuentras te digo el listón puedes imprimir una imagen y le pones un poquito de resistol encima o silicón transparente y ya la proteges o una calcomanía o sea puedes ocupar lo que tú quieras cualquier recorte de revista aquí voy a poner bastante silicón pero así bastantito que quede bien cargadito porque quiero que la imagen esta me quede saltadita no tan sumida entonces lo voy a poner acá lo voy a acomodar en medio y de este lado en esta esquinita donde no puse nada voy a poner silicón caliente y voy a pegar un moñito pequeñito ahí está tú puedes tomar de este video lo mejor ya sea que te guste nada más ponerle la imagen el moño de adentro ponerle mesh quitarle el mesh yo a los lados ya no le voy a poner nada porque como este es listón de personaje pues quiero que se luzca lo que es el listón entonces ya no le voy a poner moño ya no le voy a poner nada así tal cual ya se me hace que está cargadito y súper listo para colocar sobre un broche o lo que gustes yo voy a dejar este video hasta aquí porque ya está muy largo ya no me da chance de grabar como les pongo el broche pero pues aquí está el detalle como ven el moño pues sí quedó durito y se formó bien el 8 así que amiguitas espero te guste este tutorial y te sirva ya saben chicas si les gustó este video denle like y no olviden compartirlo me ayudarían muchísimo compartiendo los videos gracias a todas por sus comentarios por su buena onda su buena vibra que Dios las bendiga y nos vemos en un siguiente video ya saben solicitudes de tutoriales en la parte de abajo en comentarios nos vemos hasta luego